hola a todos bienvenidos a mi canal el día de hoy os traigo muchísimos outfits con gabardina todo tipo de outfits formales y semiformales de todo para que ustedes puedan tener muchas opciones y puedan de pronto vestir esta prenda de distintas formas no es una prenda bastante particular bastante cool y muy clásica que pues de pronto muchos de ustedes tendrán principalmente si vienen en ocasiones donde el clima puede hacer de pronto bastante frío quería decirles amigos que tengo otros vídeos esta semana va a ser va a subir vídeos diarios sobre cómo combinar chaquetas y sacos elegantes para que lo tengan en cuenta y puedan de pronto ver algunos consejos más sobre esta prenda de pronto cómo combinar con qué colores hacerlo con que otras prendas combinar que transmite muchas cosas para que lo tengas en cuenta pero bueno amigos este es un vídeo solamente de outfits y espero que los disfruten y les y les funcionen para su estilo e 2 2 ya 2 us Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.